Bueno, mi personaje es un chico estadounidense, bueno, es peruano, pero vivió en Canadá toda su vida, desde los tres años. Tanto así que habla el español chamuscado, o sea, entiende todo lo que le dicen, pero no pronuncia bien la R, ni la J, ni los sonidos particularmente españoles. Es un chico que está metido en esta onda hipster, que es bastante famosa ahí en Norteamérica. Además, digamos que es un chico bastante sensible, tiene una muy buena relación con su papá y con su familia en general, que lo diferencia mucho de su hermano Alejo, que es el que llega, sobre el cual tiene una relación mucho más distante, no lo conoce. Y lo primero que trata de hacer cuando llega es empezar a conocerlo mejor, a encontrar cosas que él tiene, a reconocerse a sí mismo en él. Y esa es en realidad la parte más importante, mi papel en la obra es ese, tratar de encontrar en Alejo, que es mi hermano, que yo no lo veo desde que tenía seis años, ahora tengo 21, encontrarlo de nuevo, reconocerlo, recuperarlo un poco, y además hacer una especie de testigo, porque yo estoy un poco al margen de lo que ha ocurrido siempre, yo no estoy tan al tanto de lo que pasó con mi hermano, y recién ahora me empiezo a enterar, pero de manera sutil, o sea, yo no estoy en las partes donde se dice toda la verdad, pero a la vez sí la intuyo, y la intuyo de cuando tomo fotos, porque mi personaje es fotógrafo, tomo fotos en momentos bastante particulares, y ese tipo de cosas, y es un personaje muy bonito, es gracioso, sensible, me ha gustado mucho hacerlo.